Hace unos años atrás, Cumpeo, ubicado a unos 50 kilómetros de Talca, marcó un hito al transformarse en un pueblo temático. Condorito, ícono de la historieta chilena, es su protagonista y sus aventuras conquistan las calles de esta localidad. Con temáticos locales, emprendedores y artesanos han dado vida a sus ideas de negocio para atraer a turistas. Hay artesanos acá en lana, también en madera, y todo es como Condorito, digamos, es como el estandarte acá en la comuna, todos tratan de tener algo relativo a Condorito. Todo lo que yo tengo acá, por ejemplo, lo que hago es todo madera reciclada, de bosques nobles, son productos para el hogar, como artesanía maciza también. Hoy, la oferta turística de la ruta de Condorito queda limitada ante las aspiraciones de turistas y toda la historia por contar del personaje. Los turistas nos visitan y quedan ansiosos de eso, quedan ansiosos de saber cómo se inventó en el cómic el restaurante del Pollo Farsante, porque Coné se llama Coné, ¿cierto? Cuando nacieron los hijos de los personajes, porque tenemos agüito duro, garganta de lata chiquitito, todos los infantes, ¿cierto? ¿Por qué Coné, por ejemplo, está usando tablet ahora? ¿Cuándo se empezó la película? Hay muchas cosas que uno queda sin dar respuesta. Lo veo un poquito apagado el asunto yo. Veo que no se ha tomado muy en serio el asunto de la ruta de Condorito, o sea, no le hemos sacado el provecho que tenemos que sacarle. Porque acá, en realidad, yo con los turistas que vienen, yo a veces les converso, les pregunto, ¿de dónde vienen ustedes? Yo vengo de tal lugar y vengo a ver el pueblo Condorito, qué sé yo, y vengo a ver la ruta de Condorito. Entonces, acá lo que faltaría más es como incentivar el asunto, la gente andando buscando dónde sacarse una fotografía, qué sé yo. Entonces, eso yo pienso que hay que como darle un empujoncito más. Como una forma de mantener vivo a Condorito y potenciar el turismo, ha surgido la idea de crear un centro histórico-cultural de Condorito. Andrés Silva, locatario y promotor de la iniciativa, dispone de un amplio terreno donde busca dar marcha a un nuevo hito de la ruta Condorito. Invitarlos a que formemos un lugar para toda la gente, va a haber inclusión para todo el mundo, un lugar donde pueda entrar un niño con síndrome de Down, un lugar donde haya una biblioteca para un niño que es no vidente, un sector de lectura para niños, un sector de lectura para adultos mayores, toda la historieta, desde los inicios hasta, insisto, los 60 años, 69 años de historia de Condorito, plasmarla acá. Con la aspiración de mantener la esencia del personaje de caricatura, la invitación queda abierta a todos los que se quieran sumar al Centro Histórico-Cultural de Condorito, una iniciativa que aunque hoy es solo una idea, busca materializarse. Y para ello, participa del concurso Chile Prende, en la búsqueda de recursos para financiar este proyecto.